Ok, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Acuña y pues vamos a invitarte a esta oportunidad de negocios. Oriflen es una empresa que tiene más de 50 años empoderando a las personas y ayudando a cumplir sus sueños, ¿no? Se fundó en 1963. Es pionero en aprovechar los extractos naturales y pues se utiliza en la recomendación, ¿no? Es una compañía de belleza, de social selling, la más grande. Está presente en más de 60 países y hay más de 3 millones de socios en el mundo. Entonces, es una compañía también que tiene responsabilidad social. Tenemos una fundación donde ayudamos a los niños. Aquí en México tenemos aldeas infantiles. A esa aldea es la que ayudamos con nuestros productos. Y pues es una empresa que es sustentable también. Que no, no, que sus productos son biodegradables. Por ejemplo, si el shampoo, el jabón que tú utilizas en el baño, si antes lavabas el baño cada semana, hoy lo vas a lavar cada 15 días porque no te va a dejar esa grasita que regularmente deja los jabones que no son biodegradables, ¿no? Y tenemos en los shampoos no se usan las siliconas y también los esfoliantes pues son con partículas naturales. Por ejemplo, como la cáscara de nuez, no se usan los plásticos en los exfoliantes. Entonces, es una empresa sumamente sustentable, ¿no? Después, pues nosotros nos tenemos a toda la línea de maquillaje. Todos los productos que nos ofrece Oriflame son toda la línea de maquillaje. Tenemos una gran variedad de maquillaje. Contamos con productos naturales para la higiene personal. Somos número uno en cuidado de la piel. También tenemos los mejores perfumistas de Europa que maquillan para Oriflame. Los mismos que le maquillan a la Dulce Gabbana, a la Carolina Herrera. También le hacen a Oriflame sus fórmulas originales. Y pues lo mejor y de lo mejor, el producto que a mí me parece más bueno de Oriflame es wellness. Mi vida es un antes y después de wellness. Sin wellness hoy yo no podría vivir. Entonces, esos son los productos que Oriflame maneja. Todas las líneas. Tenemos la línea de cuidado a la piel que es la más vendida y el maquillaje. Y tenemos la salud que también está en las más vendidas a nivel mundial, ¿no? Y pues, ¿cómo puedes ganar dinero en Oriflame? Primeramente vendiendo. Si a ti te gusta la venta, pues aquí es el momento de vender. Ahorita, recientemente Oriflame está ingresando el que tú, desde tu computadora, le puedas enviar el producto a tu cliente sin tener que verlo, ¿no? Oriflame se lo manda directo a tu cliente. Tu cliente te lo paga por anticipado a ti. Le va a llegar a su casa sin que tú tengas que ir a cobrar el dinero ni nada de eso. Es una gran herramienta que nos acaba de poner Oriflame. Y pues, si te gustan las ventas, pues aquí es porque vas a poder vender en todo lo que es México, no nomás en donde vives. Y con la venta ganas el 30% del producto. Después, otra forma de ganar dinero es haciendo un negocio. Ahí cuando ya empiezas a invitar al negocio a las personas que tú conoces, pues recibes desde el 2% hasta el 21% de ganancia de lo que se compra en tu red. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer como Amazon en que tú vas a conectar al cliente con la empresa. Y la empresa te va a pagar a ti unas comisiones que van desde el 3% al 21%. Vamos a ver un ejemplo. La que sigue Liliana. Si tú invitas a tres personas y esas tres personas invitan a otras tres, pues todas hacen un pedido de 100 puntos. 100 puntos en Oriflame son aproximadamente $1,500 pesos. $1,500 pesos en producto equivale al consumo de cuatro personas en un hogar. O sea, solo tienes que consumir el producto, ¿no? Así es como se hace el negocio y recomendando. Entonces, si tú invitas a tres personas y esas tres personas también invitan a tres, pues entonces tú ganarías lo que sería el 9%. Te llegaría un chequecito aproximado de 900 pesos. Tú ganas de ti hacia abajo hasta el infinito. De todas las personas que tú traigas, más las personas que tú recomendaste personalmente, más las que ellas recomendaron, de todas esas personas ganas tú. A ti te llega un porcentaje de comisión por haber conectado al cliente, ¿no? Eso es excelente. Es como una, eres tú como una tienda de Amazon que vas a estar conectando a ese cliente con la empresa y la empresa te va a estar pagando por los consumos que se hagan en tu red. Y pues si tú sigues invitando y tú, las personas que tú recomendaste también siguen invitando y vamos que invitaste a seis y esas seis invitaron a tres cada una, que esas tres invitaron a tres. Se hace un conjunto de personas. Las que tú invitaste llegan al 9%. Cada una de ellas hace una producción de 1,300 puntos en total. O sea, llegaron al 9. Ellas van a tener 900 pesos de cheque cada una de ellas. Pero tú habrás acumulado en tu red 7,900 puntos entre toda tu red que compró. A ti te van a pagar un cheque, unas comisiones del 21% que aproximadamente van a ser 10,500 pesos cada 21 días. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ese es, según el tamaño de tu red recibirás las ganancias correspondientes a tu nivel y no hay límite de lo que puedas ganar. Ok, Oriflame te motiva a crecer la red y te da buenos premios y viajes. También te da premios por invitar a las personas a que consuman Oriflame. Los premios son de muchísima calidad y en esta ocasión tenemos ese iPad que si tú invitas a tres y de las tres que tú invitaste ellas invitan a cinco, tú te ganas el iPad que está ahí y también te ganarías la colección si invitas a cinco personas, ¿no? A ganarse ese premio, ¿no? También te da bonos por mantener el 21 y que si gente de tu red llegue al 21, pues empiezas a ganar los bonos en dólares. Desde mil dólares hasta un millón de dólares es lo que es la oportunidad que te ofrece Oriflame. De tal manera que si tú caminas todas las escaleras son dos millones de dólares extras a lo que tú vas a estar ganando. Con solo 12 personas que se mantengan en el 21%, o sea, 12 personas que quieran ganar 10 mil pesos, allí accedes tú a los máximos niveles de nuestro plan del éxito. Ese es el nuevo plan, lo acabamos de renovar, lo estamos estrenando y está súper accesible y buenísimo para todos, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo, si tú eres director oro, esto quiere decir que tú estás ganando, tú eres 21% en tu red, se hacen más de 7 mil 500 puntos y consigues a dos personas que están ganando 10 mil o más pesos, Estas hacen más de 7 mil 500 puntos, pues tu cheque va a ser de 20 mil pesos al mes, ¿te gustaría esto? Pues yo creo que sí, ¿no? Más aparte te ganarías un bono de mil dólares por permanecer tú en el 21, más dos mil dólares de bonos extras, o sea, serían en total tres mil dólares, y te ganarías un viaje internacional de una semanita todo pagado. Y si tú, en vez de dos, consigues a seis personas que sean oro, tú ya estarías ganando 80 mil pesos al mes de cheque mensual, más ganarías 16 mil dólares de bonos extras, y ahí estarías ganando dos viajes internacionales. Uno de ellos, tendrías la posibilidad de llevarte un acompañante. Fabuloso lo que te ofrece, es como, esto es como la jubilación que podrías acceder con Oriflame, ¿no? Y, pues, si tus asociados y la gente que tú invitaste sigue creciendo, pues va a ir accediendo a estos bonos de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 700 mil dólares, ¿no? Y más o menos, como es el bono, es el cheque mensual. Y, pues, los viajes que ahorita, que Oriflame nos da son maravillosos. Tenemos uno a Toronto-Montreal, tenemos uno de Conquista 21, es a Punta Cana, y tenemos a Los Ángeles. O sea, son viajes muy, muy, muy bonitos, a ciudades muy espectaculares. Entonces, también esto te ofrece Oriflame. Y, bueno, ahorita tenemos una súper, súper promoción que ya les había comentado un poquito. Si tú invitas a cinco personas a que se ganen la colección que está fabulosa, que es lo que se necesita actualmente para trabajar por las redes, pues, si tú invitas a cinco que se ganen esa colección, pues, tú te vas a ganar el iPad que está ahí. Pero no solo eso, te vas a ganar un negocio. Vas a cobrar 1,600 pesos en efectivo, te vas a ganar la colección completa y el iPad, ¿no? Pero, si tú en tu red consigues que haya ganadores de iPad, y pues, entonces, que cada uno consiga tres, por ejemplo, tres iPads, entonces, tú allí llegarías al 21, tendrías un cheque de 8,600 y también ganarías la colección y, por supuesto, el iPad, el iPad, ¿no? Que está fabuloso ese iPad. Entonces, aquí Oriflame te da por recomendar y tenemos, por ser recién llegado a Oriflame, tenemos un súper programa de bienvenida que consta de estos premios. Si tú haces 100 puntos al llegar, pues, por 129 pesos que cuesta la membresía, te va a dar derecho a comprar todo un año con el 30% de descuento, más te va a dar derecho a que tú subas a los niveles de la escalera que tú quieras y te va a dar acceso a los dólares y a los viajes. Y eso te va a llegar por primera ocasión. Después te va a llegar los otros premios, ¿no? Que están allí, los tres premios, cada catálogo, si tú accedes por 100 puntos, te vas a ir, te vas a poder comprar esos premios que están padrísimos, Muy bonito. Y pues, inicia tu negocio, inscríbete con la persona que te llamó, que te invitó a esta reunión, dile que te pase más información y que necesitas saber cómo inscribirte. Es súper, súper fácil. Y pues, muchas gracias. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme por aquí. Aquí estaré yo para contestarte. Si tienes alguna duda, pues, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí, sí.